¿Escuchaste eso? Necesitamos escondernos, ayúdenos. Soledad del país, San Asisal. A partir de ahora, su hija se llama Natalia. Y usted, Mónica. Un evento exclusivo de diez episodios. Cuando recibes una misión. 1500 con la munición. No haces preguntas. Con el gran regreso de Blanca Soto. Algo no está bien. Lo siento como paranoica. Filmada en México y España. Una serie que romperá todos los esquemas. Todo puede cambiar en un instante. Quédate aquí, por Dios. ¿Qué ocurre si tu víctima es ahora quien te salva la vida? No te puedes esconder. 30 de septiembre. ¿La ves por Telemundo o no la ves? ¿Cómo se siente? Fuiste tú. No te puedes esconder. ¿Qué ocurre si alguien te pones de chi edición? Poe. No te puedes esconder. No te puedes esconderes. Subtítulos lecę 듣en pertinente. Gracias.